Y ahora recibamos a un hombre que tiene un mensaje fundamental para todos, un mensaje que lo van a entender enseguida, no sólo acerca de la cuestión de las ruedas, sino acerca de la vida en general. Un aplauso inmenso para Paco Ureta. Paco, amigo, bienvenido. Un auténtico placer que estés aquí con nosotros. Buenas tardes. Paco, siempre te ha gustado muchísimo el mundo del motor. Bueno, sí, eso ha sido mi vida. Sí, el mundo de las motos. El mundo de las dos ruedas, porque la verdad es que es un estilo de vida y muchas veces... Por cierto, esta tarde preparando la entrevista me he metido en internet y has estado con todos los grandes, macho. Pues sí, dentro del motociclismo y he tenido la suerte de poder disfrutar de casi todas las etapas del motociclismo mundial. Desde piloto, ingeniero, mecánico y he pasado por todo el mundo del motociclismo. Dinos esos nombres de grandes de la moto que has conocido y que han estado contigo. Bueno, pues uno de ellos, Ángel Nieto, que nos ha dejado recientemente. Ahí está, Valentino Rossi. Que era una gran persona, Valentino Rossi, que hoy en día es uno de los pilotos que ha marcado... Ya ha cambiado el motociclismo, ha hecho que sea el motociclismo totalmente diferente. Y Marc Márquez, Pedrosa, Lorenzo... Bueno, si es que serían tantísimos y tantísimos nombres. De hecho, pilotos españoles con muy buen corazón que después de mi accidente me apoyaron a hacer campañas de prevención para evitar que otros motoristas tengan el mismo percance. Vamos, vamos, acabas de decir tú la palabra accidente y ese es el meollo de toda esta cuestión. Vamos a viajar juntos contigo a un 8 de febrero. Era viernes, eran las 18.15 de la tarde, 6 y cuarto. ¿Qué pasó? Bueno, yo estaba en aquel momento, era director gerente de una empresa de Yamaha aquí en Zaragoza. Y teníamos que entregar motos nuevas, era un viernes, por la tarde. Y bueno, pues había mucho trabajo, es un trabajo que yo no hacía. Nos obliga la ley a hacer una revisión de preentrega antes de que el cliente coja la moto. En esa revisión de preentrega, que consiste en dos o tres kilómetros, abandoné el concesionario. Y en la rotonda de la Z40, pues parece ser que nunca se ha quedado claro que me dieron un golpe. Me fui contra el quitamiedos y bueno, pues me clavé lo que es la vigueta del quitamiedos en el cuello, entre otras fracturas. Pero esa fractura parece ser que fue muy grave, el cuello se desplazó de mi cuerpo. Y bueno, en aquel momento, yo tonto no soy. Noté que la gravedad era muy... lo que me estaba pasando era muy fuerte. De hecho, nunca se me olvidará la angustia, el miedo. Yo estaba viendo cómo se me iba la vida, cómo no podía respirar, la presión del cuerpo se me disparaba. Y bueno, tuve un poquito de aire fresco para poder despedirme de mi familia, poder despedirme no solo de mi familia, de la vida, del mundo. Y cuando ya estaba prácticamente sin fuerzas, donde pensé que se terminaba todo, pues aún tuve un poquito de aire fresco, que no sé de dónde salió. Que me hizo adquirir el compromiso más difícil de mi vida, que es a lo que hoy día me dedico. Es algo así, a ver si os explicar. Si yo superaba lo que en aquel momento me estaba pareciendo insuperable, yo dedicaría parte de mi vida a intentar que lo que a mí me pasó y lo que yo tenga que pasar, que no le pase a nadie más. Y bueno, ese es mi trabajo y le doy valor, mucho valor a la vida, mucho valor a los jóvenes. Y trabajo por dos pilares fundamentales, a través de la seguridad vial y la prevención. El primer pilar fundamental es el derecho a la vida que tenemos como ser humano, que nadie tiene. Y el segundo pilar fundamental es la obligación a respetar el derecho a la vida de los demás. Hoy en día quizá es por lo que lucho. ¿Te sigues emocionando todavía cuando lo encuentras? Sí, la verdad es que lo que yo tuve que pasar es muy fuerte. Y bueno, yo a veces me emociono, pero es una mezcla, es un conflicto de emociones. Porque por otro lado, también estoy muy orgulloso de estar aquí, de poder disfrutar de mis hijos, de mi mujer, de mi nieto Lucas. Entonces, por un lado, después de haber pasado aquello, seguir vivo, tener mucha ilusión, ver cómo disfruto del tiempo, cómo disfruto de la vida, cómo me he dado cuenta que los problemas de verdad están en otro sitio y eso me hace sentirme muy bien. El ver que trabajo para que otras personas no pasen por lo que yo tuve que pasar me hace sentirme también como persona muy valorado. Increíble, pero fíjate tú una cosa, es decir, acabamos de reflexionar, lo acabas de contarnos, cómo fueron aquellos 20 minutos terribles en los cuales tú estuviste en el asfalto hasta que recibiste ayuda. Pero claro, es que después llega esa ayuda, llega ese diagnóstico, te dicen que no vas a volver a caminar jamás en la vida. ¿Cómo se levanta uno? Pues la verdad, esto sí que es una parte muy difícil, porque por ir deprisa, cortarlo en poco tiempo, hay tres grandes etapas que superar. La primera etapa es la aguda, donde oyes cosas que te hacen sentirte muy mal. Yo recuerdo que estaba con una especie de coma inducido y oía a este hombre se nos va a morir y oía le vas a tener que limpiar, mejor es que se hubiera muerto. Cuando despiertas del coma y te das cuenta que tu cuerpo ya no te obedece, que parece como que se han equivocado los médicos y te han puesto tu cabeza en el cuerpo de otra persona, bueno, pues en ese momento con todo lo que has oído te entra culpabilidad de lo ocurrido, angustia, miedo, ansiedad, piensas que no sirves para nada. Vives tantas y tantas emociones que al final yo decidí quitarme la vida, lo primero que pensé que en esas condiciones no merecía la pena vivir. Pero hoy también quiero dar gracias a mi mujer y a los sanitarios, porque ellos no solo no me dejaron, que me dijeron que tenía que tirar para adelante, y me demostraron que el tirar para adelante es tiempo y que el tiempo se convierte como en un antibiótico. no lo cura, pero te da mucho más camino, muchas más oportunidades, y mira por donde hoy no solamente les debo la vida, que también les debo ser quien soy, pensar como pienso y dar valor a todo este trabajo que estamos haciendo desde los pies en el suelo puestos. Me tienes muy impresionado, sinceramente, te estás emocionando tú, me estoy emocionando yo, me estoy emocionando el público, vamos a montar un espectáculo con el calor que hace en la calle, dejarme que me ría un poco, porque qué momento de intensidad, ¿verdad? Oye, de cualquier modo, tú decidiste aquel día dedicarte a la reeducación vial, la reeducación de los conductores, de las personas, pero a mí, en todo ese proceso de transformación personal, en ese asumirlo, hay una frase que a mí me parece maravillosa, y es algo así como, ayúdame tú, como cuando te quitas la silla de la cabeza y la pones ¿dónde? Te la pones en el culo, a partir de entonces ves que la silla no es un problema, la silla es una solución a uno de los problemas que tengo, porque tengo muchísimos más problemas y eso sí que son problemas, ¿no? En cuanto te quitas la silla de la cabeza, la silla pasa a ser la solución a uno de nuestros problemas, y los problemas de verdad son otros, como puede ser los problemas de la orina, los problemas de las heces, la movilidad, el poder salir a la calle y tener que luchar todos los días en un mundo de discapacitados, donde no puedes ir al baño porque no está adaptado, donde te preguntan dónde te ponemos, la verdad es que es un... y a partir de ahí, a partir de ahí, es otra etapa, es otra etapa, esta etapa me gustaría dejar algo muy claro, ¿te das cuenta en este lado del muro que venir aquí, yo digo este lado del muro de la vida donde yo me siento, y ese lado del muro de la vida donde están las otras personas? Cuando vienes a este lado del muro... Que perdona, antes de nada, que nunca nos pensamos que vamos a cruzar del lado del muro, ¿verdad? Claro. Nos pensamos que esto es para siempre, ¿así? Eso es lo que les quiero contar, cuando vienes a este lado del muro y ves que el precio que tienes que pagar es tan alto, sexualidad, movilidad, no tú, también conviertes a tu familia en esclavos, porque tu familia no tiene conocimientos sanitarios ni psicológicos para ser cuidador, esto arrasa, ¿no? Te das cuenta que venir aquí por un WhatsApp, como vienen a mi asociación diariamente o mensualmente, niños, padres, por un WhatsApp, por alcohol y otras drogas, por exceso de velocidad, venir a este lado del mundo, del muro, y pagar un precio tan alto por algo tan pequeño, nada de lo que hacemos en la vida merece la pena. Y menos la sensación que yo tengo, por eso me dedico a esto, es porque parece ser que en ese lado del muro lo tenemos asimilado, parece que esto forma parte de nuestra vida y lo hacemos a diario. Y aún voy a ir mucho más allá, si me lo permites. Que venga una persona adulta, a lo mejor alguien lo puede llegar a justificar, yo no. Pero que vengan niños de cuatro, cinco o seis años, porque la madre iba mandando un WhatsApp, porque el padre había bebido, porque un contrario, un niño se tiene que quedar en este lado del muro de por vida, quedándole toda la vida por delante por una cosa tan pequeña, somos un fracaso como sociedad. Esto no puede seguir pasando, perdonadme que sea así, pero es muy duro. Tener que tirar de una asociación donde los problemas de verdad están aquí y parece que al mundo no les importa. Estoy totalmente de acuerdo contigo que somos un fracaso como sociedad, totalmente de acuerdo. Y que tenemos muchas cosas que hacer, muchos caminos que emprender y muchas transformaciones que hacer urgentemente. Desde luego que sí. Paco, tú llevas un libro, porque claro, te dedicas a dar charlas y conferencias concienciando a las personas de todas estas cuestiones, pero esto luego ha empezado una especie de transformación personal que te ha llevado más allá. Es decir, estás rompiendo tus propios límites y te estás convirtiendo en una especie ya no solamente de alguien que conciencia a los demás a la hora de ir en la carretera, te estás convirtiendo en una especie de modulador de emociones, de potenciador de aspectos positivos. Sí, porque al final yo creo que educar es enseñar a vivir y para enseñar a vivir hay que buscar otras técnicas, inteligencia emocional, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que dentro de que las personas, sobre todo los adultos, que es donde más hoy en día, por desgracia, más mal llamados accidentes tenemos, estos señores tienen que cambiar una actitud y cambiar una actitud de una persona con 30 o 40 años es muy difícil. Entonces nosotros buscamos un anclaje emocional a través de las emociones y como las emociones perduran de por vida, es donde verdaderamente conseguimos cambios de actitud de personas que dejan de ser reincidentes, personas que dejan, bueno, que voy a contar que no sé cómo. Bueno, el libro se llama Días Dividos. Oye, estoy francamente impactado con tu entrevista, de verdad. Muchas gracias, de verdad, gracias. Me ha parecido de un emocionante que hacía muchísimo tiempo que no conseguíamos este momento de comunicación. Y perdonad, perdonad que se me haya escapado un poco las lágrimas. No, por Dios, para nada. Pero hablo con el corazón. Me he quedado con un pequeño detalle, esa necesidad de sobrevivir en un mundo que no está adaptado, que tenemos que cambiar esto ya. Hay que ponernos a ser serios y empezar a trabajar por cosas importantes. Yo pido que cambiemos el mundo entre todos para que el mundo no nos cambie a nosotros, ¿no? Porque estas cosas, cuando los niños se quedan en silla de ruedas por cosas pequeñas, cuando los mayores pierden la vida en soledad y nos enteramos 15 días después que han perdido la vida, nos diferenciamos de otras especies por el derecho y el respeto a la vida de los niños y de los mayores, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante porque en otros países que tienen muchos problemas y se están destruyendo, esto fue el detonante. Entonces hay que dar valor, hay que dar valor a estas cosas. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Y perdona, señor. No, por Dios. Gracias, claro.